¿De qué sirve echarse a gritar desesperadamente? No hay consuelo que me haga olvidar las viejas cicatrices Se arranca desde el alma como un nudo que me quema Las luces que se apagan es incierta la distancia Pero hay una huella que lleva tu nombre Trataría de volver a despertar Ser triste es la esencia No consigo la manera de olvidar El rastro que dejaste Apierta mi garganta Se mudecen las palabras Mis cuerdas ya no cantan Esta historia sea quebranza Pero hay una huella que lleva tu nombre Oh, 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 oh Mis cuerdas ya no cantan Esta historia se aquebranta Pero hay una huella que lleva tu nombre Gracias